La primera vez que quiero hacer la lucha es tu y yo encadenado estos paroles que nosotros y yo encadenado a las manos que quieran y yo encadenado a las manos que quieran este año como te dije y no se han acabado de esta manera caballera yo no me importa nada de ti ni siquiera solo que el capó este año te puedo acortar mi caballera a una lucha de endereza hasta tu vecino cabrón Porque en este año, yo te voy a retirar el peor. Es el lucho que te den máscara y con tu cabello son todos los pendejos. Si no voy a jugar, mi rechido, vuelve a asustir su máscara para nuestra nueva. Vamos viendo, porque como te dije, tú me acabas el caballo. Este año, no te voy a retirar. No te voy a retirar, no te voy a retirar, no te voy a retirar. Por eso, cabrón, si la vas a retirar, ¿por qué tienes miedo? Ahora que estoy tirando, no te voy a retirar. ¡Toma! 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 La nueva va a retirar, mi rechido. Y que, cuando no vas a estar hecho, no traigo a papito escarón y juegue la máscara. ¡Toma! 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 ah y y y y y y ah 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 y 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 Es por lo más que irá rando con colores. Aquí en el final es otra con calores y de respeto. Va tu monjaña con la cabrera y la cabrera de él. ¡Y se acabó! Seguirá una cosa para hacerla así, cabrera de él. ¡Arriba a ti, cabrera, cabrera! ¡Y si no lo haces, mire el marco, se acabó!